9.30 de la mañana, llegó el momento de un espacio solo para chicas, claro que sí. Mire, tengo el honor de presentarle a nuestras amigas de Women Studio, a Vanessa y Esmeralda que nos han venido a visitar el día de ahora. Adriana. Así es, bienvenidas acá a Yeshora y vamos a platicar un poco acerca de la academia y todo lo relacionado a la belleza que podemos encontrar ahí. Así que cuéntenos, ¿qué podemos aprender en la academia? Porque es academia y salón de belleza, ¿verdad? Sí, así es, efectivamente. Buenos días, es un gusto para nosotras estar acá esta mañana y ante toda la audiencia que nos está ahorita viendo por este canal, pues sí, nosotros en Women Studio tenemos todos esos servicios en cuanto a salón y academia, tenemos todos los cursos disponibles en cuanto a cosmetología y estilismo completo. ¿A dónde están ubicados? Estamos en Ciudad Real, sobre el boulevard. Estamos en el boulevard principal, específicamente en el polígono 39, local 17. Ok, muy accesible. Y con el tema de los cursos, ¿cómo estamos en diciembre? ¿Estamos finalizando o ya estamos abriendo espacios para enero? Estamos activos con los cursos, sí, porque prácticamente las clases son personalizadas. Perfecto, es como que agarran un grupo, o sea, si vos querés ir a aprender, Adriana, por ejemplo, me imagino que es como te dejan tus horarios y ya llevas. Exacto, sí, es para brindar una mejor atención para mis alumnas y que ellas puedan aprender correctamente. Perfecto. Excelente, mire, como mujeres tenemos una duda porque a veces tendemos a confundir y es algo que usted mencionó, este es con estilismo y cosmetología, ¿no es lo mismo? No, no es lo mismo. ¿Qué es lo que diferencia a cada una de ellas? Ok, en cuanto a cosmetología, digamos que es un aprendizaje básico de todos los niveles en cuanto a uñas, cabello, maquillaje, es un conjunto. Estilismo es ya como, por ejemplo, ustedes andan súper combinadas, súper lindas con su vestuario, su maquillaje, su cabello, entonces un estilista le va a sugerir lo que a usted ya le queda bien, ¿verdad? Cómo usted se puede ver mejor, si en un caso usted no está segura de cómo vestirse, cómo maquillarse. Cómo te puede quedar un buen corte. Exacto. Y es profundizar como más en los detalles. Sí, así es. Ah, muy interesante. Pero mira, también tenemos acá a Esmeraldita, que también ha sido alumna, ya terminó su curso o está ahorita en proceso. Buenos días, Esmeralda. Buenos días. Subas un poquito, acercas un poquito el micro. Ok. Gracias por invitarnos, ¿verdad? Sí, yo ya voy por el segundo curso con la misma y sí, pues muy contentas con ella. Ya voy en el intermedio uno porque va dividido cada curso en niveles y pues ya voy en intermedio dos. Ok. Y voy muy contenta con ella. ¿Qué es lo primero que se aprende? Bueno, en las primeras dos clases, ¿qué es lo que se ve? Es nada más teoría, aprender a calibrar una perla de acrílico con hojitas y ahí con colita vamos aprendiendo a calibrar una perlita de acrílico. Ok. Excelente. Bueno, y entre los cursos que podemos encontrar, como ella mencionó, van en niveles. No sé si solo este es relacionado al área de acrílico o cubre todo, ya sea cabello, color o solo spool para uñas. Tenemos todos los cursos. Gracias a Dios, pues tenemos todos los cursos, talleres, diplomados acerca de acrilismo, barbería. Ya tenemos ahí a alguien capacitado para ese tema, ¿verdad? Estamos bien completos con metodología, estilismo, diseño capilar. Si alguien que ya tenga bases, se puede especializar con nosotros, ¿verdad? Porque en mi caso Dios me dio la oportunidad de formarme con una institución que es COISEDER, que es un centro de formación de profesionales para ya tener su academia autorizada. Yo tengo mi sello, tengo mi autorización como profesional, igual mi academia está autorizada para poder darle la oportunidad a todas aquellas, ¿verdad? Que quieran aprender o también impartir clases. ¿También? Sí, sí, exacto. Alguien que se quiera formar para tener su academia también lo pueden hacer en Guaman Estudio. Muy interesante. Bueno, y cuéntanos su experiencia. Bueno, ya va en nivel intermedio. Este, cuando inició, ¿encontró dificultad en algún específico o se le hizo bastante fácil? O lo más difícil. O lo más difícil. Pues, sí, uno se frustra. Yo llegué con la Miss Banner y yo venía de otro lugar. Aprendí, o sea, tenía una base de otro lugar, pero fue diferente. Entonces, sí se frustra uno porque de repente no le salen a la primera o de repente hay ciertas cositas que cuestan más, como sellar cutícula es lo más difícil en un curso. Entonces, donde uno no le sale, pues uno se frustra. Pero sí, Miss Vanessa, ella tiene la paciencia. De repente yo le comento a ella que de repente pues yo ya sello muy bien, ya la estructura de la uña ya no me cuesta mucho. Entonces, ella tiene esa paciencia y la capacidad de enseñarnos lento, con paciencia y personalizado más que todo. Porque sí se adapta a nuestros horarios. Por ejemplo, yo puedo solo en las mañanas o de repente le digo puedo llegar en la tarde y ella pues ya está con el tiempo para cada una de nosotras. Ahorita solamente se ha enfocado en aprender lo relacionado al acrilismo. Solamente acrilismo. Por ahorita. Ok. ¿Podemos aprender solamente, especializarnos en algún tema? ¿Podemos llevar varias cosas juntas también? Sí. Ahí depende cómo quieran aprender. Porque, por ejemplo, tengo niñas que ellas empiezan muy entusiasmadas, ¿verdad? Entonces, llegan con su mamá y pues yo siempre les sugiero que empiecen por lo que más les gusta. Porque en el camino uno se da cuenta que hay algo que más nos gusta. De acuerdo. En mi caso, pues yo sé en qué área yo me identifico más. ¿Cuál les gusta más? Sí, las sé todas, pero una más es la que me gusta. Y así somos, ¿verdad? Entonces, en este caso, si quieren aprender solo uñas, pues estamos disponibles. Si es cabello, estamos también igual. Y en lo que es barbería, sí, únicamente sí ya tenemos un maestro barbero profesional y él se encarga de esa área. Bueno, excelente. Ya dejando un poco a un lado de la academia, también contamos con servicios de salón de belleza. ¿Qué servicios podemos encontrar? Correcto. Bueno, estamos bastante completos, gracias a Dios. Tenemos todo lo que es servicio en cortes de cabello para dama y caballero. Tenemos área de masajes, ¿verdad? Masajes relajantes, terapéuticos, reductivos, también impartidos por un especialista en eso. ¿Verdad? También tenemos lo que es acrilismo, tenemos maquillaje, alisados, pestañas, lo que es cejas, también todo, todo, todo. Lo que puede ser para encontrar en un celular. Y aprovechando que esta fecha va a estar saturada, me imagino, ¿verdad? ¿A dónde podemos hacer citas? Y también para la academia, ¿verdad? Sí, tenemos el contacto vía WhatsApp, que es nuestro número al 7911-0934 y también vía Messenger. Nos pueden buscar en nuestra página de Facebook como Woman Studio o mi nombre es Vanessa Mendoza, que está agregado ahí junto a mi página. Perfecto. Y ya para finalizar también, ¿podríamos hablar acerca del precio y cuánto dura un curso? Sí, correcto. De hecho, el curso de acrilismo ahorita está a 250, completo, ya incluye materiales, ya no tienen que comprar nada, porque ahí lo incluye todo. ¿Por cuánto tiempo es un curso? Son 12 clases. 12 clases. ¿Y personalizadas? Personalizadas, por supuesto. ¿Cuántas a la semana? Son de dos a cuatro veces por semana, según el tiempo de la alumna. Ok, se puede variar, si solo se puede ir dos, si solo se puede ir todos los días también. Exacto. Ah, ok, perfecto, buena opción. Bueno, excelente, ahí tiene. Y en este caso, bueno, ya mencionamos que ahorita es época saturada, pero ¿ustedes trabajan con cita previa o en el momento que yo me acerque al salón, ando en apuros, quiero hacerme un planchadito por ahí, ¿puedo llegar? Es un placer nosotros atenderles. Si nosotros estamos disponibles, con gusto les atendemos. Sí, trabajamos por citas, pero si se nos acercan ahí a nuestro local, con gusto les atendemos. Ahí está. Muchísimas gracias, Manny, también a ustedes. Gracias a ustedes. Nos esperamos nuevamente para aprovecharles a hablar acerca de este chiquito de belleza. Y mientras ustedes en casita, les dejamos con un videíto ahí, pero regresamos con mucho más contenido.